Música Hola que tal, espero que se encuentren muy bien La receta de esta ocasión es carne de puerco en pipián con chilacayotes Tengo kilo y cuarto de costilla de puerco y falda 1 kilo de chilacayotes 3 piezas de jitomates 4 de chile guajillo del que no pica En algunos lugares lo conocen como mirasol o chile california Tengo estas piezas de chile Es un chile que dicen que es el chile serrano rojo Es chile seco Tienen que sustituirlo por chile morita Bueno, vamos también a ocupar Ajonjolí Son 50 gramos de ajonjolí 50 gramos de cacahuate Cacahuate pelado, así lo compran ustedes 2 piezas de clavos 2 pimientas 2 dientes de ajo 1 pedazo de cebolla Y para cocer nuestra carne También vamos a necesitar otro pedazo de cebolla 1 diente de ajo Agua la cantidad necesaria Lo mismo que sal Y aceite En esta cacerola ya tengo agua Vamos a agregar nuestra carne Vamos a agregarle el pedazo de cebolla Cuando suelte el hervor le vamos a poner la sal Y vamos a dejar a que se cueza esta carne A los chiles guajillos les vamos a quitar Abrir y quitar las semillas Ahora, en este sartén Vamos a ponerlo a calentar Ya que se calentó el sartén sin aceite Vamos a tostar nuestro ajonjolí Nuestros 50 gramos de ajonjolí Hay que moverle para que no se nos vaya a quemar Ya se empieza a tostar Lo tengo en flama media Con esto es suficiente Porque si lo dejamos a que se nos queme O lo tostamos de mas Nos queda un sabor amargo Con esto es suficiente Le apagamos Así es como quedó la ajonjolí Ahora en este mismo sartén Que ya limpie Vamos a ponerle un poquitín de aceite El sartén esta caliente Vamos a freir los cacahuates En los centros comerciales Ustedes encuentran el ajonjolí O donde en el mercado Aquí en el Distrito Federal En la Ciudad de México En los mercados donde venden chiles secos También lo consiguen Lo mismo que los cacahuates El cacahuate también lo encuentran pelado Me van a preguntar Yo no En mi localidad no hay mercados Pueden comprarlo en el centro comercial Pueden comprar el cacahuate En las bolsitas De esas bolsitas de botana Pero que no sea salado Si es cacahuate salado Le van a poner un poco menos de sal A su receta Bueno, lo vamos a tostar Los cacahuates ya se tostaron Vamos a quitarlos de aquí En este mismo sartén Le quité El aceite feo De los cacahuates Vamos a ponerle un poquitín más Y vamos a freírlos La cebolla Y los dos dientes de ajo Aquí mismo vamos a agregar los chiles Vamos a freír los chiles Que no se nos vayan a quemar Freímos los chiles guajillos, mirasol, california Como tú los conozcas Y los chiles De árbol Los chiles serranos como les mencioné O los pueden sustituir como les dije Por unos tres o cuatro moritas Ya que tenemos los chiles en el agua Los vamos a dejar a que hiervan un minuto Los jitomates los vamos a poner En el sartén A que se dorren La cebolla, vean Ya también se doró Junto con los ajos Y los vamos a retirar del sartén Mientras se doran los jitomates Vamos a partir los chayotes en cuadritos Una vez que ya tengo los chiles partidos En este recipiente que tengo con agua hirviendo Vamos a agregarlos Y vamos a dejar a que suelten el hervor Y que se medio cuezan Acá tengo ya la carne Que puse con un poquitín de aceite para freírla Después de que se cocieron los chiles Ya se enfriaron Los jitomates también ya están asados Vamos a poner en el vaso de la licuadora Estos ingredientes Ahora vaciamos La pimienta, los clavos La cebolla con el ajo El ajonjolí Los cacahuates Y le vamos a poner Un poco del caldo donde cocimos la carne Aquí está la medida 250 mililitros Una taza Pero si a ustedes no les sobró caldo de la carne No se preocupen Le ponen agua Y todo esto lo vamos a licuar Muy, muy bien Está espeso Y por lo mismo espesa No se puede licuar muy bien Vamos a agregarle 100 mililitros más de agua Y vamos a seguir licuándolo La carne ya la dore Así es como queda A los chilacayotes Les falta un poquitín para cocerse Pero les vamos a pagar A esta cacerola le agregué muy poquito aceite Y vamos a dejar a que se caliente Ya que se calientó el aceite Vamos a agregar nuestro pipián Y vamos a agregarle agua a nuestro vaso de la licuadora Para que se enjuague Para que se enjuague y para que deje de brincar Vamos a ponerle sal Ya saben que la sal es a gusto de cada quien Ponemos sal Nuestro pipián rojo por cierto Nos debe de quedar espeso Vamos a dejar a que suelte el hervor Ya que empezó a soltar el hervor Vamos a agregar los chilacayotes Ya que tengo los chilacayotes Del agua en que los cocí Voy a agregar solamente un chorrito Con esto es suficiente Con esto es suficiente Y vamos a revolver Revolvemos Y vamos a dejar a que terminen de coserse Los chayotes Aquí Le agregué toda el agua Donde cosí los chayotes Porque estaba medio espeso Y así es como quedó Bueno, ahora vamos a agregar La carne Porque los chilacayotes ya se cocieron Agregamos la carne Y dejamos a que hierva un minuto con la carne Después de que pasó el minuto Es la hora de apagar Y así es como quedó Nuestra receta de carne de puerco con chilacayotes en pipián Espero que sea de su agrado esta receta Bueno, esta receta Es de mi mamá Espero que sea de su agrado Y la lleven a cabo Y si les gusta le van a dar Al dedín Marta Hernández O la abuelita Martita 48 Les manda muchos Besitos Y les da las gracias por ver Mis videos